El diputado Felipe Solá tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor Presidente. Quisiera comenzar por destacar el trabajo que hizo esta Cámara. Lo pongo en cabeza al diputado Lipovetsky, pero a todos los demás que colaboraron porque me parece que fue ejemplar. Quisiera también decir que lamentablemente, por cómo está la sociedad argentina y por cómo se dan las cosas, el enfrentamiento tiene picos que nos gustaría que no fueran así y hay un enfrentamiento y hay un apasionamiento. Y dentro del apasionamiento también hay fanatismo de los dos lados. Quisiera también decirle de entrada, señor Presidente, que no hay nada más injusto que pensar que aún no se apropiaron del amor, del amor a los hijos, del amor a esos bebés que nacen que aún no se apropiaron de la luz y el verdadero milagro que significa el nacimiento, de la vida que continúa cuando nace un hijo, un nieto, o el hijo de alguien que queremos. Y no es cierto, no son los dueños ni del amor, ni de esos niños, ni de la familia, ni de los sentimientos, son iguales que nosotros, son iguales que nosotros, sentimos lo mismo, sentimos lo mismo. Solo que tal vez en este caso nosotros pensemos humildemente que tenemos más comprensión, comprensión, comprensión que encierra una palabra que espero que entiendan bien, que es piedad, el mejor sentido de la palabra piedad, que no es la piedad de arriba para abajo, sino de igual a igual. Por lo que le pasa a una mujer que en la Argentina decide interrumpir su embarazo. Supongamos que es una mujer promedio, o es una mujer de cualquier clase social, un minuto después de tomar la decisión, que la puede haber tomado con su pareja, con su esposo, con su conviviente, con el padre del embrión que se está gestando, o la puede haber tomado sola. Y suponemos que quien llega a la situación de querer dependerse de un embarazo, tiene ya una conversación previa con su pareja, o está sola. Y si la pareja ha estado en contra, el varón ha estado en contra, la ley supone y hace bien que tiene más derecho a la mujer. Le damos la derecha a la mujer, obviamente. Pero una mujer que decide interrumpir su embarazo en la Argentina, inmediatamente entra en la clandestinidad, inmediatamente está al borde de la delincuencia si lo hace, inmediatamente siente la discriminación, porque estar en la clandestinidad y en la delincuencia, aún cuando se tenga la plata para ir a una clínica y solucionar el problema científico, séptico, etcétera, aún en ese caso también se siente la vergüenza de ser clandestino, la vergüenza de estar contra la ley. Y en ese caso también se las estigmatiza a todas las mujeres, a todas las clases, cuando alguien se entera, porque ninguna cuenta, salvo algunas muy valientes que han estado en este recinto o en otros lugares públicos, si lo han dicho, no les gusta a nadie y tienen razón de ser porque es traumático decir que hicieron un aborto. Pero aún en ese caso, en todos los casos han estigmatizado. Ahora, ¿qué pasa si es pobre? Mucho más grave, porque además de la estigmatización que la ley le hace, que no la deja estar en igualdad de condiciones con otra mujer, no la deja estar solo porque decidió interrumpir su embarazo, porque decidió interrumpir su embarazo, entonces está afuera. No son iguales ante la ley que las demás personas. La ley la discrimina. Nosotros no venimos a imponer nada, venimos a poner orden donde hay desorden a raíz de la legislación que tenemos. Desorden es cuando hay injusticia. Vamos a ordenar para que haya justicia. Vamos a ordenar para que haya dignidad. Es indigno sentirse, digamos, más allá del sentimiento psicológico, más allá del trauma físico, en los casos en que se infectan, etcétera, en los casos que conocemos de aborto inducido y en forma absolutamente precaria, además hay un trauma psíquico. Y encima del trauma psíquico está la ley que la condena y el médico que no la quiere atender, y la vergüenza de que se la nombre, y la vergüenza de no querer ir al hospital. Todo eso lo ha provocado la ausencia de legislación sobre este tema. Y nosotros legislamos sobre la realidad, sobre la única verdad, la realidad. La educación sexual, ausente, ausente en este gobierno, ausente cuando vemos cuál es el presupuesto que se ha gastado. Se ha gastado solamente el 20% del presupuesto a principios de junio, del presupuesto para salud y reproducción sexual. Se ha echado a la Ministra de Salud de la provincia porque quiso aplicar el protocolo para abortos legales. Tenemos aborto legal desde el año 21. El artículo 86 del Código Penal, varias veces reformado, permite que haya aborto legal. La pregunta es, si somos asesinos, como se ha querido decir para incriminarnos, ¿por qué no somos asesinos cuando admitimos que haya aborto legal en las mujeres violadas o en las mujeres minuvalias o en las mujeres infradotadas mentalmente que no pueden dar cuenta de sus actos? No hay asesinato ahí, hay asesinato ahora. Es un hecho político el de la palabra asesino. Nosotros creemos que no lo hay en ese caso y no lo hay en este. Y así opinaba René Favaloro, que siempre se lo levanta cuando se trata de hablar de honestidad y de conocimiento de la realidad. Ahora se lo oculta. El diputado Miranda creo que lo citó. Y por eso no lo voy a citar de nuevo para no cansar en la Cámara. Pero René Favaloro opinaba así duramente. Y hablen con los jefes de sala, hablen con los médicos, hablen con las enfermeras, hablen con la médica de Mendoza que dijo soy católica, estoy en contra del aborto. ¿Quién puede estar a favor, señor Presidente? ¿Quién de esta Cámara o de afuera puede estar a favor de que haya más abortos? ¿Quién es abortero? Esta no es una ley del aborto, es una ley sobre el aborto, sobre cómo debe hacerse. No si está bien o si está mal. No es una ley que pretende imponer una moral. Es una ley que pretende hacer justicia, que es otra cosa. Que no van de la mano. Y en el caso de aquellos que apelan a los sentimientos absolutamente respetables, religiosos, como en mi caso, que me siento católico, no por educación sino por convicción y por fe, en esos casos lo que hay que tener es amor, comprensión, piedad, acompañamiento de la mujer que hace misiones de años era libre y desde que el hombre empezó a intervenir ya no es libre y está en una situación terrible, lamentable, desde todo punto de vista. Y la avalancha que vemos de las mujeres en todo el tema de los derechos, que nos agobia en muchos casos, y mucho más a los que tenemos más edad, nos agobia. Sin embargo, a pesar de que uno lo agobie, hay que pensar de esta manera. ¿Por qué se reacciona así? Porque hace muchísimos años que evidentemente no veíamos todas las humillaciones y sus juzgamientos a los que han sido sometidas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.